Cristiano Ronaldo presume el cuerpo tonificado de su hijo, pero le llueven críticas. Es solo un niño, comentaron. El futbolista posó al lado de su hijo, que ya tiene 13 años. No cabe dudas que en la familia de Cristiano Ronaldo hay buenos genes, como él mismo lo demostró posando con su hijo, Cristiano Junior que le sigue sus pasos. El futbolista no tuvo reparos en mostrar a su compañero de gimnasio, como lo expresó en sus redes sociales, desatando muchos comentarios sobre el físico del joven de 13 años. Al igual que su padre, el hijo de Cristiano Ronaldo puede presumir de una figura tonificada y un cuerpo atlético, que demuestra todos los esfuerzos que hace en sus entrenamientos. El adolescente practica fútbol desde temprana edad y también acompaña a su padre a la hora de alzar pesas. Por lo visto en la imagen, algo que no sentó muy bien a algunos internautas, que creen que le está pidiendo demasiado al niño. En la postal ambos aparecen sonrientes y abrazados, mostrando los abdominales sin camiseta, dejando ver que Cristiano Junior incluso tiene su torso marcado. Cero humilde tu chamaco, copiándolo en todo hasta en lo creído. No hay necesidad de convertirlos en máquinas desde tan jóvenes. Es un niño que no debería estar preocupándose por cómo luce o cuántos abdominales tiene, dijeron. Otro aspecto de la postal que llamó la atención fueron los pies de Cristiano Ronaldo, que se llevaron burlas o cuestionamientos. Vale aclarar que el famoso se pinta las uñas de negro como otros deportistas, para evitar la proliferación de bacterias, y que éstas no se partan por los fuertes contactos con el balón. ¿Qué te pasó en las uñas, carnal? Todo muy lindo, pero no le miren los pies. ¿Por qué no estamos hablando de que Cristiano se pinta las uñas? ¿Alguien más se fijó en los pies del bicho? ¿Pero ustedes qué opinan ante todo esto? ¿Cómo te pareció la foto de Cristiano y su hijo en el gimnasio? Te estaremos leyendo en los comentarios.